compas pues el día de hoy vamos a tripearnos algo bastante bastante perro más tarde vamos a ir a recoger un parecito de sneakers que está bastante bastante perro ya lo verán más tarde de momento andamos aquí ordenando el estudio de podcast bueno es estudio de vodka estudio todo pero para los que no sabían pues estamos produciendo un podcast un podcast donde pues a veces les hablo de algunos temas que les pueden interesar a veces tengo invitados si no lo conocían pues acá abajo en la descripción les dejo el link ya subieron varios capítulos el día de hoy de hecho viene a grabar el niño güey el niño viene el día de hoy lo estaban pidiendo así es que pues el compa niño viene el día de hoy amigos así es que no sé si para conocer este vídeo ya está subido ese podcast pero ya hay cuatro cuatro o cinco capítulos para cuando vean este vídeo así es que pues link acá abajo en la descripción por si quieren ir a tripearlo si les gusta suscríbanse si no les gusta no es necesario que se suscriban pues bueno seguimos por acá acomodando y terminamos el cafecito ahorita terminamos de acomodar y nos vamos por ese parecito que está así es que acompáñenme compas pues acabamos de llegar a la tienda que les comenté esta es la tienda de Invictus donde me van a hacer entrega del par del jordan 3 cool grey espero que lo hayan vendido compas pues lo acabo de pedir al parecer si me lo tenían apartado entonces vamos para que lo traiga el unboxing unboxing oficial lo vamos a hacer en la casa porque quiero abrirlo con calma disfrutarlo mostrárselos con calma ahorita nada más le voy a mostrar así como la caja y cómo viene pero el unboxing oficial va a ser allá en la casa amigos y ahí lo trae la caja está bien bonita me lo voy a medir pero no lo voy a mostrar aquí en la cámara hasta que haga unas tomas pidiéndome lo porque quiero medírmelo por si no me queda pedir otro número si es que hay wey pero eso no va a salir aquí en la cámara compas pues ya estamos por acá por el estudio ya nos alicusamos nos pusimos clean para hacer el respectivo unboxing unboxing así es compas ya tenía rato sin hacer un unboxing en este canal muchos de ustedes me han estado preguntando por instagram que si cuando iban a regresar los unboxing de hecho me han estado preguntando que si cuando regresan un chingo de vídeos en fin poco a poco ahí vamos dándole pero bueno el día de hoy tenemos un unboxing y qué calidad de unboxing como pueden ver ya bueno como ya están viendo desde desde que empezó este vídeo pues fuimos por este hermoso par por este hermoso jordan 3 que la verdad está clean perro perro puro 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 fuego y bueno pues también mientras hago el unboxing quiero darles alguna información de una pregunta que me han estado haciendo mucho por mis redes sociales sobre todo en instagram que es la red social en la que más interactúo con ustedes me han estado preguntando mucho que si dónde o cómo hago para conseguir mis pares que si como que si como le hago para conseguir mis sneakers pues bueno en lo que voy haciendo el unboxing les voy platicando de buenas a primeras lo que puedo decirles es que como pudieron ver este par lo conseguimos en la tienda de invictus que es una tienda en la que he adquirido gran parte de mis de mis pares invictus puntocom también los he conseguido en nike puntocom y en taf puntocom punto mx la mayoría de ellos los he conseguido en línea unos que otros si los he conseguido en tienda física como pudieron ver en esta ocasión fuimos a la tienda física porque hicimos un registro en línea nos dieron el acceso para poder comprar el par y de ahí pues fuimos a pues por ellos nada más a recogerlos a la tienda pero bueno quizá muchos de ustedes en este momento están diciendo cabrón pero es que es imposible conseguirlo no me vengas con mamadas no me vengas a decir que los puedo conseguir en invictus en nike o en sneakers o en taf porque es muy difícil yo sé que es muy difícil más no imposible ok cada vez el hype es más alto cada vez hay más raza entrando en esta cultura en este rollo de los sneakers lo cual me da gusto me da gusto yo de verdad en esta cultura también soy totalmente novato así es que no soy un experto ni tampoco tengo el tiempo de ser un experto simplemente soy un cabrón que le gustan un chingo los tenis y pues simplemente quiere compartirles lo poco que llegues a ver pues igual te puede servir si tú eres un experto igual te invito acá abajo en los comentarios a dejar tu opinión y tus comentarios que nos podrían servir a la gran mayoría porque la información que voy a dar en este vídeo en este unboxing es de verdad para ti que eres un experto es de verdad inútil es estúpida no 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 tiene nada relevante pero sé que hay muchas personas iniciando en este en este rollo justo por eso me hacen tantas preguntas de esto en mis en mi instagram entonces me doy cuenta que hay muchas personas iniciando en este mundo iniciando en este pedo y pues lo poco que yo sepa te lo puedo compartir adelante a mí me maman los tenis desde que tenía 7 8 años recuerdo que mi papá me regaló mis primeros jordan a los 8 o 9 años y desde ese momento dije qué belleza qué hermosura de verdad amigos yo recuerdo mucho ese momento cuando mi papá llegaba de eeuu porque trabajaba en eeuu y me traía dos o tres pares y para mí era no mames qué momento yo ese momento lo llevo en mi corazón lo llevo en mi sentir y pues fue mi padre quien me inculcó el gusto el gusto por los tenis así es que papá muchas gracias por inculcarme el gusto por este hermoso producto que hoy en día es una cultura grandísima que hoy en día hay un chingo de cosas por saber yo la verdad sigo amando usar buenos tenis no necesariamente de con hype no pretendo que todos mis tenis sean hype de hecho la mayoría no lo son para las personas que no conocen el término hype el hype es simplemente la oferta y la demanda amigos especifico este término porque como les digo hay muchas personas que quizá vayan a decir y qué chingados es hype si tú ya eres un experto ya sé ya lo sabes pero hay personas que no ok el hype simplemente la oferta y la demanda amigos es la oferta y la demanda entre más personas quieren un par entre ahí entre más entre más demanda y de un par la oferta sube así es que muchas veces puedes llegar a pagar el valor del tenis 2 por 2 por 3 por 4 por 5 o por no sé cuántas chingadas veces así es que pues bueno amigos comencemos con este unboxing chequen nomás está bien 3 2 1 trucos casi 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 pues yo ya me lo puse ya lo estrené así es que nada más le ando haciendo la mamada la emoción pero es que de todas maneras abrir de nuevo esta madre uy como cuando te es que cabrón vean esto vean esto vean esta belleza amigos es que por favor por favor por el amor de Dios y Jesucristo es que huele 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 a fuego huele huele duro huele a flow huele huele ay cabrón es que huele uy no más de verdad siempre he pensado que los Jordan tienen un olor bastante 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 único bastante específico así es que no sé ustedes pero yo siempre lo he pensado así el caso es que huele a nuevo no huele huele chilo pues bueno amigos este como ya pudieron ver es el Jordan 3 Jordan Retro 3 cool grey la verdad es que al principio yo estaba dudando en comprármelo porque no soy mucho de usar grises ni en tenis ni en ropa como pueden ver amo el color negro claro que sí entonces pero en tenis me gusta mucho el blanco en tenis si me gusta mucho el blanco el negro el negro también pero creo que me gusta más el blanco sonó extraño eso en fin pero ya viéndolos en persona amigos me enamoré de ellos y es que de verdad es que las tonalidades de grises que trae déjenme cierro la caja es que de verdad las tonalidades de grises que traen están increíbles las texturas como ya pudieron ver pues obviamente el Jordan 3 es muy característico con esta textura esta textura es muy característica del Jordan 3 y pues la encontramos aquí que es como una especie como de cebra o de elefante no sé y no solamente es visual sino también se puede sentir las grietas eso también lo podemos encontrar acá en la parte de atrás junto con el ya clásico John Mann y la frase de Air aquí tenemos como una lengüetilla de plástico que la verdad es bastante rígida y eso hace que el tenis se sienta se siente el perro se sienta para chanclear para chanclear como para jugar unas retas ahí de foot en la cuadra no mentiras amigos pero sí se siente un par bastante bastante rígido se siente un tenis muy muy rígido muy fuerte y eso me gustó además que yo nunca había tenido un Jordan 3 pero al probarme este al probarme este Jordan 3 de verdad que mi pie al menos mi pie lo agradeció cabrón o sea de verdad lo sentí bastante cómodo visualmente dije no mames queda increíble queda chingón no sé si sea por mi forma de pie pero para mí de verdad es que estoy dudando en si en si todavía me gusta más el Jordan 1 que este porque en primer lugar mi silueta favorita para los que ya me conocen es la Air Force 1 de ahí le seguía la Jordan 1 y de ahí la Jordan 4 entonces no sé si este sustituiría al Jordan 1 o al Jordan 4 pero sinceramente amé como se me miraban y a mi gusto a mi pie si para mi pie si es más cómodo este esta silueta que la 4 para mí para mi pie es más es más cómodo esta que la 4 y siento yo que esto esto que ven aquí ustedes estos puntos amarillos estos y estos de acá de arriba le dan un toque son como la cereza del pastel siento yo porque es es tan gris y blanco y los colores son tan neutros que solamente resaltan estos amarillos y obviamente el Jotman aquí en rojo al igual que aquí atrás pero siento yo que el toque amarillo con el gris o sea el amarillo le da un toque al gris bastante bastante perro bastante criminal y pues bueno que les digo realmente tripear este parecito está increíble vean nomás o sea una belleza una belleza de par este par no se hypeó tanto como otro que salió justamente el mismo día que muchos me estaban preguntando que si lo conseguí no amigos no lo he conseguido y no traté de conseguirlo en reventa porque no no es mi hit o sea si está perro pero no es mi hit y aquí va la siguiente información por ejemplo este par yo recuerdo que ese día estaba viendo estaba yo metido ahí siguiendo como sigo a sigo a invictos en sus redes sociales pues estaba yo como al tanto porque sabía que iban a salir estos aunque yo ya había hecho el registro y ya me habían hablado de que pues tenía el acceso a la compra de estos así es que dije pues nada más por mi totero voy a andar aquí a ver qué trip a ver qué show y chequen estaba yo ese día checando las historias aquí estamos en invictus y chequen estaba dándole ahí están esos tenían 5 horas que se habían publicado que habían salido a la venta y después de 5 horas todavía podías encontrar talla en talla 6 en 7 y en 8 ok ya no había de mi talla pero todavía podías encontrar algunas tallas pero estos que son los university blue black pues estos ya en 3 horas estaban agotados que estoy seguro que se agotaron en segundos se agotaron en minutos y no es que en segundos de verdad es que ese par si se hypeó machín si estuvo si se elevó la demanda de ese par que por ejemplo aquí viene el tema de la reventa hay mucha reventa ahorita es un negociazo este pedo con la reventa por ejemplo estos en reventa tú los puedes encontrar entre 6 o 7 mil pesos pero ya de fábrica ya de precio retail ya son de son de 4 mil baros entonces ya de por sí son unos unos tenis caros entonces se eleva 6 mil 7 mil pesos pero no es tanto o sea no es tanto lo que se eleva el precio original en cambio los otros que les mostré los 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 retro 1 blue esos university blue esos se elevan hasta 11 o 12 mil pesos bueno si igual te los pueden llegar a dejar en 10 que chingón pero si o sea esos cuestan 3 mil 500 y pues imagínense estás pagando como 3 veces más el par como 3 veces su valor entonces a eso me refiero con que pues hay unos pares que se hypean más que otros y muchas veces esto esto vuelvo a repetir esto yo sé que si tú eres un experto o ya tienes un conocimiento en este mundo vas a decir y eso ya lo sé ya sé que hay de venta ya sé que es high ya sé que es precio de retail no me estés diciendo pende pues esto es este video está hecho para raza que está empezando en este tribo amigos ok estoy pensando en esa raza que me ha escrito que me ha dicho cómo consigues tus pares como le haces porque hay gente que de verdad no tiene ni puta idea y yo no es que sea experto pero lo poquito que sepa ahí les va pues bueno amigos les decía yo he conseguido mis pares en invictus.com en taf.com.mx o en nike.com que por cierto en nike se pueden encontrar muy buenos pares a precios bastante bajos de hecho quiero hacer un video de alto flow con poco dinero porque sé que hay unos pares que de verdad no tienen nada de hype están súper económicos y vale la pena este tripearlos y bueno conseguirlos ahí sí es difícil es difícil hay mucha gente al igual que tú queriendo conseguir un par pero no es imposible en fin ¿qué sigue de ahí si no los consigues ahí? pues viene la reventa viene la reventa el negocio el negocio de hoy en día la reventa donde puedes encontrar los pares en diferentes precios obviamente dependiendo su oferta y demanda dependiendo su hype ahí podrás encontrar muchos precios ahora yo no recomiendo comprar en reventa al menos al escúchame bien al menos que sea un par que tú digas no mames es el par que estoy esperando es el par que necesito es el par que este pinche año me voy a dar porque me vale más o sea voy a gastarme lo que me tenga que gastar ahí sí date como magnate consigue el par que necesitas o quieres dale una vez al año no hace daño pero solamente así amigos porque hoy en día cada mes cada dos meses están saliendo nuevos pares que de verdad te vuelan la cabeza dices no mames estos están increíbles un mes después puta madre estos están bien y luego otro mes después no mames estos me gustan más que los que ya compré que los que ya me gasté en reventa como tres veces o sea yo aún no suelto un billete así significativo por un par me estoy esperando estaba yo creyendo que iba a ser por el valvin pero al mismo tiempo salió el ambush el ambush y de verdad es que estaba indeciso y en fin también me gusta mucho este que están viendo en pantalla que es un dunk este colaboración con off white y también estoy como que no mames o sea quiero 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 gastarme en unos pero no sé en cuáles entonces estos los conseguí en tienda que chingón en reventa no los hubiera comprado al igual que los university blue tampoco los compré en reventa porque no son mi hype no son mi top de verdad es que prefiero comprarme tres pares con lo que valen ese nada más cuando cuando sea en reventa si consideren que sea un par que para ustedes valga mucho la pena que signifique mucho porque pues no mames estamos conscientes que vas a estar pagando tres o cuatro veces más el precio y pues tampoco estamos para tirar el dinero cabrón tampoco tampoco además que hay un chingo de pares como les digo ustedes se meten a nike hay una sección que se llama sneakers donde publican fechas de pares exclusivos de pares que va a ser muy difícil que puedas conseguirlos ahí en línea pero en nike.com se pueden armar buenos buenos pares de costo bajo de costo pues tranquilax que de verdad valen mucho la pena y les voy a decir algo les voy a decir algo déjenme les digo algo y anótenlo compas los tenis los venden la ropa también pero el flow el flow no se compra puedes tirar flow con tenis con unos Air Force One con unos Vans con unos Smith con unos Superstar si lo sabes colocar bien si lo sabes tripear chingón créeme que vas a tirar flow y no necesitas exclusivamente pares como estos que obviamente son bellísimos vean esta mierda vean esta mierda obviamente son bellísimos pero pues hay que hay que saber jugar este juego pienso yo pienso yo ok pues amigos así está así está el business así es como yo consigo mis pares así es como de vez en cuando me compro pares tengo una colección pendiente que mostrarles la he estado actualizando me he estado esperando a tener un poquito más de pares que yo sienta que vale la pena mostrarles pero yo creo que ya ya falta poco para que les revele mi colección por fin alguna vez hace como un año año y medio les revele una colección hice un video de eso pero de verdad que en ese año y medio yo creo que me he conseguido unos 10 o 15 pares más que están mucho mejor que los que ya tenía pero bueno así es que próximamente les revelo mi colección amigos de momento esto ha sido todo espero que les haya gustado este video espero que les haya gustado este par síganme en Instagram para que vayan y le den like a la foto que acabo de subir tripeando estos hermosos bebés jálense comenten la foto que van de parte de este video para darles un corazoncito y estar ahí compartiendo con ustedes así es que amigos muchas gracias si les gustó ya saben denle duro a ese botón de like suscríbanse al canal para seguir tripeando muchísimo por aquí y cuando podamos volver a viajar por cualquier parte del mundo dando un abrazo yo soy Watsi y recuerden que la vida es mejor tripeando chau 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 chau